¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un postre navideño súper fácil. Es una gelatina de caramelo que solamente necesitas tres ingredientes muy fáciles de conseguir y además muy económica. Necesitaremos una gelatina roja, puede ser de cereza, de frutos rojos, de fresa, la que tú quieras, la que consigas. Una gelatina blanca, yo estoy utilizando leche condensada, pero te recomiendo más la de coco, nada más que yo no la conseguí. Y tres tazas de leche. Esta es leche entera. Primero vamos a poner a hervir nuestra leche. Una vez que esté hirviendo, la agregaremos a un recipiente. Tiene que estar súper, súper caliente y ya agregarás tu gelatina. Todo el sobrecito. Después vamos a mezclar hasta que se disuelva por completo. Muy, muy bien para que no quede como una, este, como que se concentre la gelatina hasta abajo. Tiene que quedar súper bien. Y este recipiente que yo voy a utilizar es como una tipo flanera. Si tú tienes una de silicón, mucho mejor porque se desmolda más fácil. Pero le vamos a embarrar aceite de cocina con una servilleta. Y ya que se la embarramos, vamos a agregar nuestra gelatina. Y una vez que esté fría, o más o menos ya no esté tan caliente, la vamos a llevar al refri hasta que cuaje. Tiene que estar súper bien cuajada. La mía tardó aproximadamente dos horas. Y ya que está súper durita, vamos a agarrar una hojita o algo. Y vamos a hacer esta figura que les estoy mostrando aquí. Es muy fácil de hacer, la verdad. Y con un cuchillito cortaremos por la orillita de esta manera. Lo retiramos y ahora sí, con ayuda de nuestro cuchillo y una cuchara, vamos a retirar el sobrante. Esta gelatina que vamos a quitar, no la vamos a comer o la vamos a desperdiciar. Ahorita la vamos a utilizar. Así que pónganla en un platito aparte y ahorita les voy a decir lo que vamos a hacer con ella. Continuaremos haciendo cortes. Ya depende de como a ti te guste, pero a mí me gusta dejar un espacio más o menos del mismo tamaño de blanco. Y un espacio de rojo. Volvemos a retirar con nuestro cuchillo y nuestra cuchara, la verdad es que es muy, muy sencillo, amigos. Hasta un niño podría hacer este postre, la verdad. Y para estas fiestas, para esta Navidad, espero la prepares y la verdad es que te va a quedar súper bonita. Así es como ya quedó cuando ya le hice todos los cortes. Y ahora, aquí tengo la gelatina que sobró, esa la reservamos. Mientras tanto, vamos a hacer la gelatina roja. Vamos a agregar dos tazas de agua hirviendo en un recipiente. Y la gelatina roja. Yo te digo que utilicé de cereza, pero la verdad me hubiera gustado que quedara un poquito más roja, no tan oscura. La gelatina de cereza es como un rojo muy oscuro. Pero yo no conseguí ninguna, entonces yo la que te recomiendo que utilices es la de frutos rojos. Esa queda súper rojita, más bonita que esta. Agregaremos ahora una taza de agua fría y solamente son tres tazas la que utilizaremos, ¿ok? Es para que quede más durita la gelatina. Terminaremos de mezclar y tenemos que esperar a que esté fría nuestra mezcla para poder agregarla. La gelatina roja tiene que estar fría, porque si no, si está caliente va a derretir la gelatina blanca. Entonces ya que está fría, la agregaremos completa y la llevaremos al refrigerador por unos 20 minutitos. La tienes que estar checando porque es importante que quede no muy cuajada, tiene que quedar aguadita. Ahorita les voy a mostrar cómo la necesitamos, pero mientras tanto vamos a llevar nuestra gelatina blanca a una ollita y a fuego bajo. La vamos a derretir, es muy muy sencillo. De esta manera la derretimos. Y ya que esté disuelta, ahora sí vamos a checar nuestra gelatina roja. Así amigos, es como les tiene que quedar. Vean, está como todavía aguadita, pero no tan aguadita. Cuando la tocan, se les tiene que pegar en su dedo, así la necesitamos. Y con nuestra mezcla no tan caliente, tiene que estar ya casi fría, la mezcla blanca la agregaremos al final. Y ahora sí, la llevaremos al refrigerador por unas dos horas otra vez. Y así es como queda amigos, ya solamente falta desmoldarlo. Como les mencioné, en mi flanera es un poco difícil, pero no imposible. La separamos con nuestras manos y le pasamos un cuchillito si es necesario. O la puedes meter en un recipiente con agua un poco caliente. Y de esta manera será más fácil desmoldarla. Ahora sí, la llevamos a nuestra base y con mucho cuidado la vamos a voltear. Y vean amigos, así de bonita queda. La verdad es que a mí me encantó, queda súper bonita. Así se ve cuando la cortas. En medio tú le puedes poner unas hojitas de menta o unas cerezas. Ya es al gusto de cada quien. Ahí como decoración. Espero te haya gustado muchísimo este video. Es una idea muy fácil y muy rápida. Y pues no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Y no olviden que los quiero muchísimo. Nos vemos a la próxima. Bye.